Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Después de bastante tiempo toca en compras. Después de enseñar la colección de 360 y la colección de 3DS, la próxima será la de Play 3, tranquilos. Aunque me muera enseñándola, la enseñaré. Tampoco es que hubiera nada de compras que enseñar porque lo único que había comprado en todo este tiempo fue la coleccionista del Octopath Traveler para Switch. Tuve la suerte de reservarla en MediaMarkt y la suerte de que llegara, porque hubo gente que aún reservándola no le llegó. Y además a un precio muy razonable salió 72 euros. La edición esta está más vista que el TVO, la podéis ver en 1000 unboxings. Está muy bien, se le echa en falta que hubieran metido el CD de banda sonora, la verdad. Pero calidad-precio, por lo menos el precio que hoy ya lo compré, 72, está muy bien. Y el juego, pese a que hay algunos que no les ha gustado mucho, sé que está muy bien. Y cuando tenga la Switch, pues, le daremos caña al Octopath Traveler. Square Enix. Un JRPG a la vieja usanza. Y os decía que solo había comprado esto hasta que hoy fui a Cash Converters, que la verdad que hacía tiempo que no iba, igual más de un mes. Ya hasta cobran las bolsas, menos mal que llevaba mi bolsa de Mercadona y me ahorré los 10 céntimos. Bueno, soy un pesetero y ecologista a la vez, o sea que, win-win, ganamos todos. Bueno, sin más dilación, vamos con las compras de Cash Converters. Me dejé, creo que fueron 41 o 42 euros. Lo primero voy a enseñar unos juegos que le he comprado a mi amigo Ramón. Yo siempre que voy y veo cosas así, a buen precio, que pienso que le puedan interesar, se las pillo. Y el 99,9% de las veces acierto y se lo queda todo. A ver si vosotros os los quedaríais también, estas cosas a este precio. Vamos a enseñarlas. De Play 3 tenemos el Darkness 2 a 2,50. No le suelo comprar cosas tan caras, pero yo creo que por 2,50 merece la pena. Esta saga que vamos a ver si la resucitan de 2K. Darkness 2. Seguimos con otro juego de Play 3, que es el Grand Cephaut 4, costó 2 euros. Este yo creo que es el juego más caro que yo compré en Play 3, porque lo compré de salida, estaba hipeado. Y me costó mis cuarenta y tantos euros. Y la verdad es que no lo llegué a terminar, estuve a punto, pero no lo acabé. Grand Cephaut 4. Y el 5 no lo he jugado. Estoy a ver si en un año de estos lo veo a buen precio, porque no baja ni a tiro, pese a que ha vendido trillones. Y a ver si pillo el Grand Cephaut 5, que la verdad es que tengo ganas de probarlo. 50 céntimos, Virtua Tennis 9, Nadal y Ferru en la portada, y Sharapova, para hacer un trío. Virtua Tennis 2009. 50 centimillos. Y de Play 2, Aragón, basado en la película, está de dragoncillos. Y un juego a 50 céntimos de Wii, que yo lo recomendé cuando lo compré para PC, que es Neopets Puzzle Adventure. Nada más y nada menos que de los amigos de Capcom. Un juego de puzle, con bichejos, que yo os digo que si lo veis barato, pilladlo, que está muy bien. Bueno, esto es para mi amiguete Ramón, de Castellón. Ya le tengo una caja ahí medio llena, yo creo que en poco se le mandará todo. Vamos con lo mío. Cash Converters, repito. Final Fantasy XII de Zodiac Age, el remaster del Final Fantasy XII, al razonable precio de 10€. Este es otro que por ahora no ha bajado de precio. En game creo que está a 30, en Amazon pues a 27. Y por 10€ pues no me lo pensé mucho. De Play 3, el Virtua Fighter V en versión Essentials, 3€. Un juego de primera hornada de Play 3, del que nadie ya se acuerda mucho y que es un juego de lucha buenísimo. Y otra saga también que SEGA la tiene un poco olvidada. A ver para cuándo cae el Virtua Fighter VI. Voy a abrirlo porque trae una ilustración muy chula por dentro. Ya que hoy estoy en plan guay, os la enseño. Bonita contraportada, ¿verdad? La verdad que el juego normal, el que no se sentía, no me acuerdo si traía esta contraportada. Ya lo miraré si me acuerdo. Del Tour de Francia, que está ahora corriéndose. Yo la verdad que el Tour ya pasó mucho. Yo me quedé en Perico y en Indurain. Y esta es la edición del 2012, 3€ que no la tenía. Play 2, Rugby 2005, 1€. Lo tenía en versión inglesa y por 1€, pues nada, versión española también. Y este, que me suena de tenerlo pero con otro título. Me da que en versión americana, porque miré mi listado y por America's Ten Most Wanted no lo tengo. Pero es que me suena un montón la portada. Creo que este juego, o salió el mismo juego con dos nombres diferentes o la versión americana tiene otro nombre. Otra tarea que me voy a apuntar para averiguarlo. America's Ten Most Wanted. Y nada, aquí de cazar terroristas. Un juego de Play It. Casa que se dedica a juegos de serie media y dudosa calidad. Esto en cuanto a consolas de Sony. De Xbox. Tenemos un juego de 360. Que sería el juego 1101 de la colección. Que es nada más y nada menos que para mí el peor juego de la pasada generación. Con diferencia. Tuve el disgusto de jugarlo en Playstation 3. Y este es Laser Sweet Larry Boss Office Bust. No tiene nada que ver con las aventuras de Larry. Que sabéis que eran aventuras point and click. Así un poco picantonas. Esto es un plataformas 3D. Es perpéntico. Malo gráficamente. Malo jugablemente. Y que en su justa medida ha sido olvidado por todo el mundo. El Larry este. El Box Office Bust. Pero por coleccionismo y 4 euros. Pues se ha venido para casa. The Wii. Otro jueguito de Bob Esponja. En este caso Bob Esponja y sus amigos Gloves of Doom. Este salió en Play Doh. Me parece también. Y parece que es un poco de aventura 3D. Con Bob Esponja. Y sus amigos. Un juego que salió en Wii U también. Y en Wii. Que es el Planes. La película de Disney. Lo tenía en Wii U pero no en Wii. Y los simpáticos avioncitos. Pues por 3.50 también para Wii. Y yo también me pillé el Neopets. Que había dos copias. A 0.50. Lo tenía en inglés pero no español. Y 50 céntimos. Están bien empleados en tenerlo también en versión española. Esto en cuanto a juegos. Vámonos ahora con algo de cine. Tenemos dos Blu-rays. Yo creo que ya el precio estándar mío para comprar Blu-rays es 2€. Ya no pago más. Estoy ahora un poco más controlado con las compras. Si os dais cuenta. Porque no había comprado nada hasta hoy que fui a Cash Converter últimamente. Mira que bonitos los dos Neopets. Y la verdad es que estoy mirando el duro bastante. Para intentar ahorrar. O bueno. Ahorrar para volver a gastar. Pero bueno. Estoy mirando un poco más el duro. 2€. Gran película. El lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio. Martin Scorsese. Y este pues que se dedica a estafar y a vivir la vida loca. La vi en el cine. Tengo ganas de verla en versión original obviamente. Ya que en el cine la vi en versión doblada. Y una para ver así con la señora. A 2€ también. Aunque tiene el precio que se quiere ir. Que es sin reservas. Pues un Masterchef romántico. Con Katherine Zeta-Jones y el rubio este. Vamos a ver cómo se llama. Aaron Eckhart. Este es el que salía en las de Batman. ¿No? De Dark Knight. El de Two Faces. Ese chungo. Pues nada. Aquí romances y fogones sin reservas. Voy a quitar esto para que no se me pegue a ningún juego. Lo tiro por ahí. Luego lo recojo. Y si el precio estándar ahora mismo en mi cabeza para los Blu-ray es 2€. Para los DVDs es 30 céntimos. Le pillé un pack de 10 DVDs por 3€. Y hay un poquito de todo. Empezamos con el gran Takeshi Kitano. O Big Takeshi. Brother. Los Yakuza haciendo de las suyas. Típico. Una película que es un desfase. Que tuvo su versión en videojuego. Una película sobre el mundo del ping pong. Pelotas en juego. Aunque creo que se llamaba en versión original y en videojuego Balls of Fire. Película muy recomendable para echarse unas risas sin comerse el coco. Spider-Man 2 de Sam Raimi. No la recuerdo bien. Me acuerdo de la 1 bien. Me acuerdo de la 3. Que es la que se pone ahí de Spider-Man vacilón. Pero la 2 no... Bueno, sí. Salía el Octopus. Bueno, Spider-Man 2. Shastra de Panamá. Si mal no recuerdo es de Cosas de espías. Con Pierce Brosnan y Geoffrey Rush. Una peli que no conocía. Si fuera fácil. Pero leí que es de la gente de Leon Barazoso y Virgen a los 40. O sea que será comedia así con mala uva. No la pondré en la lista de ver pronto. Una bastante conocida. La segunda parte. Dos policías rebeldes. Dos policías rebeldes dos. Martin Lawrence y Will Smith. Pues... Atrapando cacos en Miami. Creo que es donde viven estos polis de color tan peculiares. Doble ración de Steven Seagal. Mercenari. Es que mira, estoy viendo la portada esta del extranjero. Y en la misma pose. Fijaros. Ahí apuntando con la pistola. Y aquí apuntando con la pistola. El pobre Steven ya no da pa' más. Mercenari. Y el extranjero. Y luego tenemos Dragon Ball Z. La saga de Frieza. No sé por qué se dice Frieza. Edición remasterizada. Serie TV. Episodios 73 a 80. Pues un poquito de Dragon Ball. Que sabéis que yo no soy mucho de Dragon Ball. La veía de joven. Vi los primeros capítulos. Pues estaba yo en Madrid. Que lo daban en Telemadrid. Cuando Goku era chiquitajo. Tenía rabo. Y le enseñaba a Tortuga Duende con Krilin. Vi unos cuantos. Me gustó. Pero ya cuando empezó a desfasar. Que se les pone el pelo de colores. Y se pegaba en un episodio entero. Para lanzarse dos rayos. Y pelear entre ellos. Ahí la verdad que de esa parte de Dragon Ball no he visto. Yo me quedé con Goku. Enano con rabo. Y luego tenemos. Nada más y nada de menos. Que Justin Bieber. Never Say Never. Esto no sé si exactamente. Si es un documental. O un concierto. O las dos cosas a la vez. Pero por 30 centimillos. Voy a ver si lo veo con mi hija. Que le gusta el bueno de Justin. Y de tanto ver ella cosas en Youtube. Pues la verdad que algunas canciones de él. Las tengo bastante metidas en el coco. Hay que reconocer que. Que las canciones son pegadizas. Y bueno. Si una tarde loca. Padre e hija. Nos veremos el vídeo este de Justin Bieber. Y uniremos lazos paternos. Y ella me querrá un poco más. Pues ya hemos terminado. Yo no sé si estoy poniéndome un poco malo. Pero estoy bastante idiota hoy. Vamos a repasar. Algo de moco tengo. Vamos a repasar estas compras de Cash Converters. Teníamos 10 DVDs a 30 céntimos. Cada uno. Justin Bieber. Never Say Never. Steven Seagal en el extranjero. Y Steven Seagal Mercenary. Dos policías rebeldes. Dos. Si fuera fácil. El sastre de Panamá. Spider-Man 2 de Sam Raimi. Pelotas en juego. Balls of Fire. Takeshi Kitano. Yakuzeando en Brother. Se me había quedado aquí. El Dragon Ball Z este de Freezer. ¿Freezer o Freezer? Yo no sé. Freezer es donde metes los helados. Y Freezer será el bicho este. Este raro. Freezer. No sé. Bueno. Dos Blue Rays a dos euros. Sin reserva. Master Chef Romance. Y esta gran película. El Lobo de Wall Street. Que es larga. Son tres horitas me parece. Y luego teníamos juegos. 0,50 céntimos. Neopets. Pase al Adventure. 3,50 planes para Wii. 4 euros Bob Esponja y sus amigos. Loves of Doom. 4 euros el infame Laser Sweet Larry. Box Office Bust. ¿Cuáles eran los míos? Ah. Estos son míos. El Virtua Fighter 5 Sential. 3 euros. Con su maravillosa contraportada. 10 euros Final Fantasy XII. Zodiac Age. Para Play 4. 1 euro America's Ten Most Wanted. Para Play 2. Ruby 2005. Para Play 2. 1 euro también. Y Le Tour de Fran 2012. 3 euros. Y luego a mi gran amigo del alma Ramón. Le compré. Neopets Pase al 50 céntimos. Era con 1 euro. Virtua Tennis 2009. Con el trío hispano-ruso. 50 céntimos. Ahí dándole de revés. El Grand Cef Auto 4. 2 euros. Que se lo pilló mucho más barato de lo que me costó a mí. Y Darkness 2. 2.50. Y luego teníamos el gran Octopath Traveler. Que fui uno de los pocos afortunados en conseguirlo. Preferiría que me tocara la Bonoloto. Pero a falta de Bonoloto no está más. Un Octopath Traveler para la Nintendo Switch. Creo que es el juego 17. Sin tener la consola. Puede que haga récord de tener juegos de Switch sin tener la consola. Igual llego a 20 o 30 antes de pillarla. Ya os iré contando. Haré un vídeo especial dentro de poco. O cuando sea. Muchas gracias por verme. No me tengáis en cuenta las gracias. Me encuentro un poco raro. Espero que os haya gustado el vídeo igualmente. Si preferís que los haga así. En plan Tontaina me lo decís. Y nada. Tío, tengo que desarmar todo esto para enseñar Play 3. Me va a dar algo. Tío, tengo que vaciar todo. Y luego todo está lleno de juegos de Play 3. En cada esquina hay juegos de Play 3 escondidos.